Reconchar la explicación, teoría, filosofía es lo mismo, aunque bueno, al final rapear Esto sería, pero no va a ser de rap sobre lo que vamos ahora a hablar, sino de algo que con las rimas de ellos tendréis que percatar Mira por ejemplo, un palito, dos palitos, tres palitos, un segundo, un minuto, una hora, un reloj ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando relacionas unas cosas, al final a todo ese conjunto se le llama conjunción Aunque si nos ponemos a estudiar esta cuestionable teoría, lo más lógico sería darse cuenta de que no Y percatarse de que al final de tanta absurda habladuría, lo más lógico sería crearos menos de confusión ¿Y por qué? Buena pregunta, pues muy fácil, no todo el mundo entiende la primera, cualquier tipo de concepto El intelecto mental de cada persona varía mucho de una a otra y como todos saben, aquí no hay nadie perfecto En base a eso, cualquier filosofía o teoría puede ser cuestionada, ya que podría estar equivocada La persona que en ese momento se planteó X cuestión al formular una teoría en un momento de inspiración ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frank Bell es tu arteca, así que no digas que no sé lo que digo Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frank Bell es tu arteca, así que no digas que no sé lo que digo Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen Si cometes una infracción que en teoría es justificable, han de ser sólidos tus argumentos para no ser el culpable Aunque me he explicado mal, el culpable siempre serás, lo que ocurre es que en ese momento era justo infraccionar Un casco azul, por ejemplo, va a un país en guerra a pacificar Y cuando ve el culo de una indígena solo piensa en infraccionar Infracciona violando, abusando, pegando, pero ser un casco azul tal acto está justificando Total, se trataba de una sucia adolescente malolienta africana Que no vale nada de nada ante el poder pacificador de un casco azul Perteneciente a la gran y poderosa armada norteamericana Otro ejemplo, un jabato empieza a probar la heroína Una vez, dos veces, tres veces, bueno al final acaba Yonki Se le acaban sus ahorros, le quita la pasta a sus viejos, a la gente en definitiva para poder quitarse el mono Recibió una monumentalísima paliza al intentar atracar a quien no debía de atracar Justificando que era Yonki y le tenía que robar Porque nadie le daba trabajo para poderse picar ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frank Bell, estratega, si que no digas que no sé lo que digo Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen Porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frank Bell, estratega, si que no digas que no sé lo que digo Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen Porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen Europeo medio típico afirma no ser racista Ya que se lleva muy bien con el único negro de su curvo Pero en su empresa contratar a un moro y a un gitano Su hostilidad parece tal que ya rebuzna como un burro Y aparece la otra cara, la que esconden los cínicos La cara de los que se guían por los tópicos típicos que dicen Bueno, yo no soy racista ni con los negros ni con los chinos Pero a los moros y a los gitanos no los quiero ni de vecinos Borreguería y estupidez, desde mi punto de vista Y además, ¿qué quieres que te diga? Un racista es un racista El que no es racista contigo, pero con otros sí lo es Verás que será racista contigo cuando tengas un problema con él Estos tontos, bodoques e imbéciles Son los que llaman bueno a Jesús Gil ya que da puestos de trabajo Y dicen que ser fascista no es malo Puede ser un facha y a la vez ser un tipo muy majo Son los mismos que creen que Jesucristo era blanco Que todo iría mejor si estuviese vivo Franco Que falsamente rezan los domingos en la misa Cuando luego tus espaldas te la juegan y te pisan Son los que ven a cuatro negros y dicen Esto es una plaga Que van de nazis al fútbol y de fútbol no saben nada Que les den a todos esos nacional bacalas Que no tienen lo que tú sabes de uno a uno dar la cara ¿Quién ha hablado? ¿Tú lo sabes? ¿Quién lo sabe? Frank Bell Estratega Así que no digas que no sé lo que digo Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen Porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen No sé si habéis sacado de todo esto algo en claro Aunque decir verdad, todo ha sido un poco raro No soy Julio Verne ni soy Miguel de Cervantes Ahora, esto que he dicho yo lo han escrito ellos antes Tal vez para ti no sea ni un filósofo, ni un escritor, ni un poeta Solamente un chalao que cuenta historietas Pues bien, para que se te quede impregnado en la memoria Di que soy simplemente un maestro de ceremonias Por cierto, el arroz es un alimento fibroso Lo cultivan mucho los chinos y cuesta casi 100 pelas el kilo Se come con tomate, con huevo, calamares Según, la verdad es que depende de los gustos